JTF si, es una flamenca, por lo tanto tenemos una tapa armónica de abeto, tenemos la mecánica gold, hermosa y precisa. Además la JTF 30 también la encontramos sin electrificar, para todos aquellos que quieran la guitarra flamenca, con cuerpo completo y sin el dispositivo de electrificación. Ahora vamos a explicar la electrificación, tenemos un preamplificador Fishman con controles de volumen de graves, medios y agudos, y también cuenta con fase, afinador y ecualizador incorporados, pero escuchemos la guitarra. ¡Suscríbete al canal! JTF 30 CE Ahora escuchamos la JTF 30 CE electrificada. Para electrificar esta guitarra hemos utilizado el Accus One Four Street 10, un producto completamente italiano y déjenme decirlo, el amplificador más hermoso para guitarra acústica y clásica. ¿Por qué? Porque también tiende a no desnaturalizar el nylon en combinación con el Fishman Clásica 3, por lo que el nylon es hermoso, corpulento y claro. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.